Saca contento del culto, ese día el vecino estaba bebiendo ron y con el equipo de música y allá le cae encima a la mujer y tú oyes y después a las dos horas están besándose y bailando boleros ¿sabes de dónde está hablando? Él va a buscar la manera de cómo robarte la bendición Él va a buscar la manera Él te va a decir que tú estás, ¿qué? que tú estás ofrendando que tú estás diezmando Chacho, con razón el pastor cambió la guaguita Chacho, lo verás lo verás en una joven ya mismo así cualquiera, así me vence pero no entienden que los que le creemos a Dios que los que amamos a Dios somos más que bendecidos y llegue a mi acción Y viva con este pensamiento Los que nos llenamos del poder y de la autoridad de Dios si peleamos la bendición no solamente nos muestra el camino sino porque va con nosotros por el camino y todo el que va con nosotros en el mismo caminar es bendecido porque disfruta de la bendición que viene sobre nuestra vida usted quiere ser bendecido pégese al pastor, pégese al pastor como laco, olvídese que te diga el lambeo por ahí no se ha vuelto nadie eso no le sangre a nadie pégate, pégate, pégate y cuando vaya y si ves una corbata bonita compra una corbata bonita y cómprale dos, una para él y una para mí dale lucha damos, quieren hacer algo en lugar de todos los sábados venir aquí digo un sábado, hermana vamos para su casa le vamos a ayudar a limpiar la casa vamos a limpiar aquí no es que la casa esté sucia no es eso hermano pégese la biblia establece que el que le diera un vaso de agua bendito Dios, aleluya a uno de los mejores un vaso de agua aquí es un vaso de agua pégese pégese y cuando usted ve un hermanito lleno del poder de Dios siéntese al lado de él y cuando usted ve un hermanito danzando siéntese al lado de él cuando la unción de Dios está sobre ti Es tan fuerte y tan fuerte Que tú puedes hacer proezas Hermana, páras ahí en el medio Suelta la Biblia Suelta los espejuelos Y páras ahí Páras ahí en el medio Es que tengo un poquito más para atrás Es que tengo una unción tan fuerte Me está quemando la espalda Y como a ti te gusta la unción de Dios Y te gusta el cabello Simplemente voy a soplar sobre ti Porque si me quedo con él me desmayo Y siento que me quema Y tengo ganas de hablar lenguas y brincar Pero te lo voy a permitir a ti Y te voy a regalar un poquito de lo mío Ay, pero no cantó un corazón No me estás entendiendo El corazón está amado la alma La última que me va a hacer para atrás Te quema, te quema, te quema 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 Sigue lo que tengo un bobito de la espalda Acá se me dice que te está ciego Sigue lo que hay Un bobito de la espalda que te va a arreglar Masá, acá, acá Ahí, ahí se fue, se fue, se fue Sigue lo que hay Ponte la chaqueta mía Gloria a Dios, aleluya Parate ahí, escúchame un poquito Parate aquí al lado mío Como predicador Cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo Gloria a Dios, aleluya Y te voy a decir algo Tienes un mes para que vengas enchaquetado Y con corbata Gloria a Dios, aleluya Dios no me pone a mí de pastor Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Yo creo que Dios lo trajo aquí Yo creo que Dios lo trajo con un propósito Qué mal, le voy a decir algo Le voy a decir algo Sin meterme en la energía de la iglesia ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo yo lo vi anoche? Como el compastor de la iglesia ¿Sabes cómo yo lo vi anoche? El pastor diciéndole Mira, compastor Estoy un poquito cansado Me siento un poco Encárgate del culto Que nos vamos a quedar hoy Saca, saca Aquí, aquí Yo te amo Y se me quede Y se me quede mejor Mira las cosas que hizo Venci en la noche Es que tienes conocimiento Y tienes conocimiento Porque tú has visto La mano de Dios sobre tu vida Gloria a Dios, aleluya Bendito Dios, aleluya Bendito Dios bendiga a todo el mundo En esta noche Yo creo que a mí Entré parte de las manos aquí El evangelista Que viene a enseñarnos A educarnos A liberarnos A cada uno de nuestros A cada uno Mentales y emocionales Que tenemos encima A cada uno Tenemos algo en nosotros Que necesitamos Que alguien venga de afuera A lo mejor Y nos ayude a liberarnos Bendito Dios Es que nos dice En la palabra Que no necesitamos Que nadie nos toque Ni ponga la mano Sobre nosotros Porque la Biblia Es poderosa La misma Biblia Lo puede hacer Sin nadie Tocar nuestras vidas Nuestras vidas Nuestras vidas Nuestras vidas La Biblia Es viva Palabra viva Y tú sabes Bueno, perdón Yo no sé Si tú estás Romeando conmigo Sigue predicando Sigue predicando Sigue predicando Sigue predicando Y ya yo me senté Hermano, yo creo que la palabra Es poder Esto es un organismo Esto es un organismo vivo Todos aquí Todos aquí los tenemos Todos aquí los tenemos Mija, mija, mija Todo el mundo aquí Hasta los niños Los viven Pero no saben usarlo Cómo usarlo Cómo desarrollarlo Es como Moisés con la vara Moisés no sabía usar la vara Dios tuvo que enseñarle a Moisés Cómo usar la vara Yo le digo a Moisés Que tú tienes en tu mano Y Moisés le dijo Una vara Tengo en mi mano Jehová Y la vara En la Biblia Amén ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Jehová le dijo a Moisés Tira la vara En el piso Y cuando la vara Se convirtió en culebra Lo primero que Moisés hizo Fue se asustó Y se echó para atrás Oh my God ¿Qué es esto? Porque Dios La palabra de Dios Fue viva Activa Dios se apresura Para poner su palabra Por obra En cada uno de Dios Lo único es creer Cómo vamos a autorizar Esa palabra En la Biblia Cómo yo voy a autorizar Eso Para pelear Como el varón dijo En el campo De batalla ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Dios nos dio a todo el mundo Todo el mundo Tenemos este poder Amén No es poder de ser a Dios Creer a Dios Tener fe Y como dice El varón evangelista Allí yo sentí Un poder de Dios Cuando él hizo así Sopló Y yo fui a casa Y dije Si fuera el enojo de Dios Dios me hubiera deseado